A pesar de mi fragilidad Me llamas hija Y en mi debilidad En tus brazos me sostienes No puedo dejar de amarte Y no puedo dejar de llamarte Papa, como te amo Eres mi necesidad Pam, pam, pam Te amo Eres mi felicidad A pesar de mi fragilidad Me llamas hijo Y en mi debilidad En tus brazos me sostienes No puedo dejar de amarte Y no puedo dejar de llamarte Papá, papá Como te amo Eres mi necesidad Papá, papá Como te amo Eres mi felicidad Papá, papá Eres mi felicidad Eres mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Me llenas por contento Eres mi felicidad Si acercaste este cielo Solo con tal de abrazarme Si tú me amaste primero Cómo dejar de amarte Si acercaste el cielo Solo con tal de abrazarme Abrázanos papá 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 Eres mi necesidad Papá Papá Como te amo Eres mi felicidad Eres mi felicidad Cantamos papá 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 Como te amo Eres mi felicidad Eres mi felicidad Eres mi casa Y ahí yo pertenezco Oh, papá Papá Volvemos a casa Volvemos a casa Volvemos a casa Entramos con libertad Entramos con libertad Entramos con libertad Por tus puertas de amor Oh, 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 oh Hay libertad en tu casa Hay libertad en tu casa Aquí yo puedo ser quien soy Aquí puedo ser quien soy Encontramos refugio en ti Torre fuerte es tu nombre Nuestro lugar seguro Papá, en los brazos de papá No hay orfandad, no hay rechazo, no hay miedo El verdadero amor echa afuera todo miedo En los brazos de papá Todos juntos a una sola voz Llamemos a papá Clamemos a papá Cantamos una vez más Papá 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 Como te amo Eres mi felicidad Papá 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 No hay ojo Papá 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 Copá Gracias.